Llegó el momento que estabas esperando 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 Hola si quieres personalizar tu Black Ops 2 Este video seguro que te va a interesar Hola que tal gente bonita, antes que nada espero que estén teniendo un excelente día Como se mencionó en el intro del video, les enseñaré como personalizar su juego de Black Ops 2 Les compartiré de forma gratuita el pack de camuflajes La cual podrán usar para modificar la apariencia de sus armas, paisajes Entre otras excelentes modificaciones Sin más preámbulo, comencemos con el tutorial Lo primero que deberán hacer es irse a la descripción de este video Y se van a descargar este pack que les voy a dejar subido a mi Google Drive Que contiene un pack de personalización con excelentes y llamativos camuflajes personalizados Un pack de guantes, un pack de prestigios customizados, retículas o miras Además de skateboxes que son los cielos, etc Los camuflajes están separados por animados y por estáticos Es importante mencionar que no se podrán instalar todos los camuflajes al mismo tiempo Ya que solo se irán sustituyendo unos con otros, entonces se tendrán que ir probando Para ver cuál les gusta más También quiero aclararles que estos archivos dentro del pack no son creados por mí Son creaciones de personas o gente de una gran comunidad dedicada a mejorar la experiencia Dentro del juego Yo lo único que hice fue obtenerlos y compartírselos de manera sencilla Para que no estén batallando o complicándose con links difíciles de encontrar o llenos de publicidad Después de lo anterior les explico de qué forma pueden instalar y visualizar los archivos dentro de su juego Una vez que hayan descargado el archivo RAR, lo mueven en el escritorio para que sea muy fácil de ubicar Posteriormente proceden a descomprimir el juego Dando clic derecho en el archivo y seleccionando la opción extraer aquí Y obtener una carpeta como esta Donde está todo el pack que se utilizará Una vez que tengan descomprimida su carpeta nos vamos a dirigir al interior Una vez dentro de nuestra carpeta descomprimida Podemos observar lo que tenemos los diferentes tipos de camuflajes Los guantes, los prestigios, las retículas o las miras Los skateboxes que son los cielos Las tarjetas de visita custom Aquí lo más importante bueno para mí son los armas En este caso tenemos animados estáticos Que son camuflajes como su nombre lo dicen Los animados son las que tienen algún efecto Algún movimiento Y pues la verdad se ven muy padres Como lo han visto en algunos videos También tenemos los estáticos Esos son los más sencillos No tienen ninguna animación Pero aún así tienen una buena apariencia También tenemos los guantes Aquí también tenemos diferentes tipos de guantes Ya depende del gusto de cada quien También tenemos los prestigios Las retículas que son las miras También tenemos diferentes tipos de cielos Que son los skateboxes Aquí tenemos los diferentes archivos Para personalizar nuestro cielo En este caso si queremos instalar la primera La segunda La que ustedes gusten Por ejemplo la de Planet Sky Si queremos visualizar Como se va a ver nuestro cielo Antes de instalar este tipo de archivo Podemos verlo aquí Lo seleccionamos Lo abrimos y como podemos ver De esta forma se observará Observar adentro de nuestro juego Y como pueden ver la apariencia Se ve muy genial La verdad se ve algo nuevo Y pues muy diferente Ya depende del gusto de cada quien A continuación les voy a enseñar Como instalarlo O como pasarlos a su juego amigos Bueno antes que nada Vamos a dirigir a donde tenemos guardado Nuestro juego completo En este caso yo lo tengo guardado En la carpeta de documentos Como pueden ver aquí tengo mi juego descargado Ya depende de cada quien Donde lo tenga guardado En el caso lo tengo aquí Y pues lo abrimos Nos va a aparecer esta siguiente carpeta La volvemos a abrir Aquí en esta sección Donde están todos nuestros archivos del juego Aquí tenemos que crear una carpeta Llamada T6R Al principio no vamos a contar con esta carpeta Así que lo que vamos a proceder Es a crear esta carpeta Llamada T6R Una vez que lo hayan creado Dentro de esta misma carpeta Van a crear otra carpeta Que se llama Data Después de que lo hayan creado Vamos a entrar Y crearán una última carpeta Llamada Images Dentro de esta carpeta Lo vamos a abrir En este espacio vamos a instalar Todos los archivos O complementos Que queramos instalar Dentro de nuestro juego Bueno lo primero que tenemos que hacer Es seleccionar algún tipo de personalización Que queremos modificar Dentro de nuestro juego En este caso voy a seleccionar Un camuflaje Que nos guste Vamos a seleccionar un animado Por ejemplo escogemos la de Por ejemplo escogemos la de Pin Bay 2 Seleccionamos Aquí podemos ver Una pequeña Un previo de como se verá Nuestra personalización Cuando esté instalado Estos archivos Aquí le damos Ya sea un video O ya sea una imagen Aquí abrimos la imagen Y veremos que de esta forma Se va a observar Nuestra arma ya personalizada También podemos seleccionar este video En el cual se muestra una pequeña Muestra de como se ve el arma Como pueden ver se ve muy padre Ahora lo que tenemos que hacer Es seleccionar todos estos archivos Lo vamos a copiar con control C Y lo vamos a pegar Dentro de nuestra carpeta Imajes Es la carpeta que creamos Dentro de nuestro juego De Black Ops 2 Aquí lo vamos a pegar Con control V Es importante que nada más Lo copiemos Y lo peguemos de este lado No hay que recortar esto Ni hay que pegarlo aquí Hay que copiarlo solamente Y lo pegamos de este lado Bueno Ahora seleccionamos Algunos guantes Aquí por ejemplo Voy a seleccionar La de Christmas De igual forma Copiamos todos nuestros archivos Con control E Control C para copiar Y control V para pegar Una vez teniendo esto Podemos Bueno Podemos personalizar Otra cosa Vamos a personalizar El cielo Vamos a ver Dentro de la carpeta cielos Escogemos por ejemplo Vamos a ver este Que tal está La de AVI La de Overlock Esto se ve genial Entonces seleccionamos La carpeta Overlook La abrimos De igual forma Seleccionamos Todos Nuestros archivos Con control E Control C para copiar Y control V Para pegar Y pues enseguida Nos vamos a Nuestro juego Abrimos nuestro juego Y esperamos un momento A que cargue De igual forma De igual forma De igual forma Y dragon De igual forma Tan D punished hora Una vez dentro de nuestro juego le damos en online, le damos en full week match, creamos una clase, como pueden ver la primera clase o la primera arma ya tiene agregado el camuflaje que instalamos dentro de la carpeta, aquí abrimos nuestros camuflajes, como pueden ver ya tenemos segregado el camuflaje que instalamos en la carpeta, eso significa que cuando empiece el juego nos aparecerá esta personalización especial y pues vamos a jugar una partida rápida para ver como funciona correctamente nuestro camuflaje, le damos en server, seleccionamos algún modo de juego, en este caso la de Domination, doble clic, seleccionamos la primera clase que es la que tenemos instalado en nuestro camuflaje. Como pueden ver, aquí está el camuflaje ya instalado, la verdad se ve muy genial. También los guantes que instalamos que son el de Christmas también se ven geniales, como pueden ver se ve muy padre y además del cielo que también ha cambiado completamente la forma, se ve muy mal a la experiencia, aquí matamos este bot y pues continuamos con la pequeña partida, la verdad se ve muy genial, como pueden ver como se mueve esta animación, se ve muy muy padre. Como pueden ver este cielo está muy genial, allá hay un sol, aquí se ve que hay unas montañas, no sé, no sé, se ve bien padre, allá se ve que hay un cerradito o no sé que sea. Bueno, ya matamos algunos botsitos, aquí creo que hay más gente y creo que hay muchos personajes aquí metidos. Aquí matamos al siguiente, aquí hay otro de arriba, vamos a matarlo, ahí está, listo. Tenemos el UAV, la verdad este juego está genial amigos y con este tipo de camuflaje se va a ver muy padre sus partidas. Les voy a mostrar de este lado como se ven las montañas, la verdad se ve estupendo este juego. Y por andar observando ya me mataron. Acá hay otro enemigo. La verdad se ve genial. Miren este cuchillo, miren este cuchillo, miren estos guantes, la verdad se ven geniales amigos. Y así como pueden ver amigos, así de esta forma pueden cambiar sus camuflajes. Aquí estamos matando un buen de bots. La verdad no hay muchos, la verdad no hay gente real ahorita jugando por eso están muy fáciles de matar. Y pues bueno amigos, espero les haya gustado el video, la verdad fue una gran forma de demostrarles cómo se instalan ese tipo de archivos dentro de su juego. La verdad como pueden ver está muy fácil la instalación de esos archivos. Y pues ya solo quedan ustedes que lo prueben y a ver si les gusta. Prueban los diferentes tipos de personalización dentro de su juego. También quiero invitarlos a suscribirse si quieren ver más contenido como este y enterarse de manera puntual cuando se suba un nuevo video. Además también si tienen más dudas y quieren que haga otro video de algún tema en específico, también me lo pueden comentar. Nuevamente les agradezco su apoyo y gracias a ustedes, me sirven de mucha motivación para seguir trayéndoles contenido interesante. Y pues sin más por el momento, les mando saludos y nos vemos en el siguiente video amigos. Bye bye. Qué agradable sujeto.